Abuela, mira lo que cociné Abuela, conseguí un iPhone ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero ¿Y entonces qué diste? Ah, le di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador ¿Y por qué andas haciendo eso? Abuela No, abuela, aguanta, aguanta por favor Yo sé lo que te digo, aguanta, abuela Bien, hubiéramos podido conseguir otro iPhone Vaya Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba Sí papá, ahorita Tené cuidado Junior, no te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste Junior? No puede ser, se me cayó Más que ahí viene tu mamá, apurate a limpiar Ay, viene mi mamá Ay no, esto no sale Santo Dios, ¿y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín Papá, haz algo que me quiere pegar ¿Sabes qué mamá? Mejor sorprendeme Que te sorprenda, ¿querés? Haberlo dicho antes ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien pues Aquí está el dinero oficial Ey, sáquenlo Ey, vas para afuera Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué oficial? Ya están libres ¿Te puedes ir? Listo, vámonos Ey, ¿y no me vas a pagar el favor pues? Y ahorita Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida Pasa Ey Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¿Van a querer dulces? No, gracias amigo ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien ¡Que lo sople, que lo sople, que lo sople! ¡Papá, mamá, al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Mirá, Ramona, ahí está! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¿Y what the fuck? ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance ¡Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antenas! Allá está el papá, ¿ves? Tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel ¡Ahí están nuestras señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! ¡Ey, ahí está, velle, vémonosla! ¡Ey, ey, amor, amor! ¡Ey, amor, ayúdame! ¡Se la están llevando! ¡Es mi oportunidad para librarme de ella! ¡Sí, llévensela! ¡Llévensela para siempre! ¡Ya no la quiero! ¡Es más, ya ni la soporto! ¡Llévensela, por favor! ¿Qué pasó? ¿No se la van a llevar, pues? ¡Atrapen a ese cabrón! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma ¡Larín, te traje este mango! ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella ¡Mamá, te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él ¡Junior, te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veinte! Larín ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo Que no me subiera a la patineta Yo me subí Me deslizé Me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Mamá, ¿y ella quién es? ¡Wish! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí Te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Ey, ya que estoy aquí ¿Qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí en mi casa Comete estos dulces Ey Ah ¿Con qué quiere guerra? Ey, ¿por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Wish! Ey, mocoso Déjame cosas ¿Esto? No, mi maquillaje no ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada Junior Siempre se porta mal Sí, dígame, ¿qué pasó? Pues mire como este mongo tiene en mi casa ¡Lléveselo! Ay, no puede ser Junior Otra vez En la casa me la vas a pagar Mamá Nos picaron los mosquitos Y sentimos fiebre Ay, no Yo todavía le dije que se echar al repelente Rápido, Chol Tomes esta pastilla Rápido Le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido, Chol Métase el pabellón Métase Y ahora te toca a vos, Larín Junior Después no vayas a estar llorando Que tenés fiebre Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? Mamá Nos dio dengue Hay muchos zancudos en la casa Santo Dios ¿Cómo están de picado los niños? Hay que regar humo en la casa Amor Estás exagerando ¿Cómo vas a echar humo? No, nada de eso Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos Con este humo tiene que sí o sí salir a esa plaga de aquí Con razón tienes el gran grano en la panza Si toda esa plaga la tienes bien picada Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... Ay, no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecha en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? No, no ¿Y esto otro? No No ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso hermanita? Que no estaba de mamá y ahora está de Larín Junior Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita ¡Ya vine! Larín, te cociné lo que tanto te gusta Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar ¿Eso quiere decir que me estás despreciando? Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Tocase la banda! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora, mamá Larín se desmaya porque su hijo le depreció la comida ¿Sí? Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué Larín? Mejor andate No mamá, pero no te pongas así ¡Hey Larín! ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay no! Me estoy sintiendo mal ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos la rama, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! Ahora solo te quedan dos orificios, la boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirálo! No me hace llorar, Larín Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¡Así! ¡O más cebolla! ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andás buscando esto! Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero, se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese, hay algo mucho mejor que esto ¡Démole! Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ahora vamos con el siguiente ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa ¡Démole, démole, démole! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Uy! ¡Pero qué linda está esa mamacita! A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme ¡Vamos, pues! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto va a sentir muy mal! ¿Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta? ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Veis para cáncer! ¡Mierda, Dios mío! ¡Ay, además sos hombre, vos! Bueno, 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 paren, paren, paren de pelear ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! ¿Y si con otro pasas el rato? Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? No, 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 no ¡No, cachete! No he venido aquí de por gusto Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre! ¡Ya vine! ¡Uy! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo! ¡Me encantó! ¿Y eso? ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón, papá, te desapareces una semana y decís que haciendo un invento ¡Está verdad! ¡Junior! ¡Junior! Toma, mira, anda a comprarte un caramelo ¡No! ¡El dinero no va a solventarse! ¡Mierda! ¿Qué ha creado que es? ¡La que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larin! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Tor en la vida real Bueno, si decís que es tan fuerte, si tu teléfono puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿Qué es la mujer con la que estás? Agarra conmigo ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! Me descuide un ratito y ya tiene 15 años ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate Chilito verde con aguacate Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre ¡Uy! Ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ay! Me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena ¡Uy! ¡Arena! Quiero hacer un castillo ¡Eh! Yo mejor me voy Porque no voy a hacer que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor Solo traigo una escalera Aquí está la escalera, tiernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte Que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente Que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera Pero así no me gustan ¡Ah, pues se los preparo De una manera diferente! ¡Leche! Un batido de pura proteína ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento Le puso clavos a los lentes? Suscríbete Si creas que ella me odia Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! Hola, Junior ¿Querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo No, hombre Uno es ninguno Te dije que no Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños Si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí Valió la pena Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? No, mío ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente La chole va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se son meteroso Chole, es para meterle más suspenso a la historia Vale Ya me voy, Larín Ahí haces oficio Ya se fue Pobre mojo ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larín Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, 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 llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé Me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Buenas Quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar de vuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, ¿me regala un poco? Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito ¿Te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Uy, qué rica está la conserva de Nancy Uy, se me cayó Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso Te estás comiendo el pupú de las cabras No, no es lo que parece Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo Cada vez más enfermo, Junior Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos Darín, ¿qué pasó, mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo Aquí está, mamá Pero, ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Junior, te compré esta concha Gracias, abuela Junior, te traje agua para que te bajes el pan Gracias, abuela Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botas el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá Ey, Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a desp***ar ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca, está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya No puede ser, se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Lavin Jr. Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo Vamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queríamos lo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas, Junior, te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato 1 Porque ya se van enojados Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa? Que me está sacando los dedos ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! Ya deja de sacarme los dedos ¡Ah! Por malcriado ya sé que le voy a hacer ¿What? Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego Ya está listo para comer ¡Mmm! Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, 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 llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¡Seguridad! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pugue! ¡Ay! ¿Y esta pelota que hacía ahí? Es para que el niño juegue ¡Pugue! ¡Háganme a fuerza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Ah! 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 Y ahora este tambo ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! Nunca había visto algo igual ¡No, hombre! Si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto No me quiero imaginar otra cosa Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí ¿Te portás bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy ungida ¡Eh! Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? ¡Pues te me viene a mandar aquí a mi casa! ¡Comete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué vos me tiraste la comida en la cara? ¡Ush! ¡Eh! ¡Mocoso! ¡Dejame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? Era el Junior, pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! ¡Sí! ¡Dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Lléveselo! ¡Ay! ¡No puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! Dígame, ¿qué tengo, doctor? Nada grave ¿Y qué hago? Se va a tomar él ¡Eh! ¡Ellinson! ¿Qué te dijo el doctor Kelvin? Me mandó esto ¿Eh? A la farmacia Para su tamor Doble miel, Linson Sígueme, vale ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos! ¡Que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! ¡Siempre lo mismo con este niño! ¡Pero ya va a haber! ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Tengo ganas de orinar Y el baño está ahí afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo boto ¡Ay, con razón me dolía el pajarito! Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana Mañana Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido Uno Uno Sí, uno ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! Y ahora para terminar, ¡otro más cuatro! ¡Tenga! Aquí hay más cartas ¡Agarre más cartas! Aquí están todas tus cartas, Navi ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mirá cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este, está el pajarito de tener de cartón ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Quiero otro! Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda aquí la tienda, pues ¡Buenas! ¡Me cambio este billete día 20! ¡Claro! Aquí está el cambio ¡Me da un pimiento verde! ¡Aquí está, niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de cómo es? ¡Día 20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas! ¡Me da un pan! ¡Aquí está, niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya, niño! ¡Tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20! ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita, su pelito, sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesar Fue algo extraño, es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Larín, vení para acá ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile Mamá, mira la mola y me está intimidando ¿Cómo que te está intimidando? ¿Vos loco estás? Ya me dijeron que te vieron tomando En eso te gastas todo el dinero que ganás en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyás a mí para nada en la casa Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya ¡Bailando! Mucho teléfono, usá, ya estás viendo alucinaciones Porque madre, solo hay una Sígueme Y en este caso soy yo Y todo ese dinero, Molly Dinero Dinero es lo que nos falta en esta casa Que no entendés que tu alma es mía No, mamá Ahora sí Está bailando porque está bailando Mirala La verdad que estás quedando loco, Larín ¡Que estoy loco! Sígueme Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llame ¿Con qué olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Al fin llegamos, amor ¡Qué bonito está! Bañémonos Ya me voy a bañar yo, amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien, amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa ¡Uy, qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay, no! ¡Se cagó del miedo, amor! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! Solo termino esta partida ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! Tranquila, solo termino Anda, lávate las manos Que ya estuvo la sopa ¡Ya voy, mamá! Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver ¡Ay, no! Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece Uy, ya hice del 2 Lo tapé ¿Dónde se va? Ah, ya sé Con esto sí lo voy a destapar Ey, hay alguien Ya voy, ya voy a salir Está ocupado Con esto, con esto sí lo destapo Ey, hay alguien ahí Ya voy, ya voy Permíteme que rompe el estómago Yo vi un IHAP que con tiro se destapa Ay, no se va Ey, Larín, hay cola Sí Ya voy, ya voy No se licuó ¡Estás devastando! Listo, ya estuvo Al fin Larín, tapaste el baño Creo que esa carne me hizo daño ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado aquí? Y este Sí han prestado estas botellas aquí en la mesa Y ha buscado dónde ponerlas ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? Y podemos poner este otro aquí Y este por acá Sí o sí estas otras dos por acá Y este otro que me la cuida en la carretilla Y por último este para que pongas tus candelitas ¿Y dónde vistes esos adornos? Ah, las vi en internet y las recreé Gente, así como va al rato me hace un pajarito de hierro ¿Qué tal? ¡Feliz día del pa... Perdón, Junior Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC Te hice esta mesita como la silla ya la tenía Gracias, Junior Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta de PVC como te gusta? Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey, sí funcionó! Está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel ¡Feliz día del felicidad! ¡Muñera, suerte! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Junior! 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 Ya vine Larín te cociné lo que tanto te gusta Mamá pero yo ya compré pizza para almorzar Eso quiere decir que me estás despreciando Señora ya están listos los papeles de adopción Hasta un abogado Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora mamá Larín se desmaya Porque su hijo le despreció la comida Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué Larín mejor andaste? No mamá pero no te pongas así Firme Bueno niños el día de ahora van a tener Un entrenamiento militar Si mamá lo voy a instruir para el bien Primera prueba prueba de fuerza Vamos vamos eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco Ella tiene fuerza para otra cosa pero para esto no verdad Vamos rápido Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá pero Junior está muy pequeño Vamos ya ya estoy a tu tamaño ojalá No me voy fuerte pues Ahí tenés más caquita para comer si querés ¿Y qué estás haciendo abuela? Costurándote a su coster En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir Junior y no vayas a estar traveseando la máquina porque te conozco Ya se fue vamos a probar esta maquinita Uy uy más velocidad más velocidad Uy qué pasara si meto el dedo ahí ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Ya no me pierdo! ¡Ay ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No ya te dije que no te vayas traveseando! ¡Ay mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe Dios mío Bebé ¿Qué te pasa? El Face ID que no se me está desbloqueando Voy a tener que desbloquearlo con la contraseña No lo puedo creer Él está poniendo la contraseña y los ojos míos Espérate déjame sacar mi lapicero Dios mío tú si eres bueno me lo pusiste Uno, dos, tres Por fin tengo que cambiar esa contraseña Déjame hablar a mí que yo resuelvo Hola caballero ¿Cómo estás? Dígame, dame oficial ¿Sabes por qué yo lo paré hoy? Papi Pero mija ¿Qué tú hacías aquí a tarde de la noche? Sí papi, estábamos comiendo Y ahora vamos para el hotel ¿Para el hotel? No, no Yo la iba a llevar para su casa Para la casa de ella para allá Está bien, está todo Tú tienes papeles de habitación para el carro, ¿verdad? Sí, claro, están ahí, pásaselo mi amor No estábamos haciendo nada, mi dos Papi, tranquila, no hicimos nada No venimos para el detrás Porque estábamos de camino ya Bebiendo y conduciendo un carro Está bien Me sale del carro, ven ¡Vente, me sale del carro! Y yo espero que tú tengas alguien que te puede venir a buscar Porque tú estás bajo la influencia de alcohol Y mi hija no tiene licencia Oye amor, coge mi teléfono y llama a Ramón Tranquilo, tranquilo Todo ya Dímelo, ya llegaste La habitación para la muchacha que me pediste Te la tengo que pedir No, no, no Llama a José, llama a José José No, yo te voy a llevar a conocer a José El que te lo metió y se fue Venga Pero es que es lo que te pasa, John, loco Cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Mira, mami, ahí esperaste Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar en mi casa Conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mi, manito Tú verás Vamos a darle Llegate de mi Tú verás Ah, te acordó Papotico que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico Tú no puedes irse a esta hora solo Yo le dije, quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte Tú me vas a tener que decir ¿Dónde fue que ustedes amanecieron? Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que te embate un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la madre Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó Maldición, mami Cuando tú ibas Ya yo venía, papotico Y para la próxima No me beba agua con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz Bendiciones putite Vergue, perre, desgreciere, estepede Te amo infinitamente Líder ¿Y usted está enfermo también? No, Líder ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un pari Yo, de verdad, de verdad, de verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Dios mío, Líder Yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud, mi Líder Pues entonces no sé si vamos a wiki, mi Líder ¡Ay! Pero hay agua que yo estoy cogiendo, Dios mío, Líder Líder, hay que dejar la bebida ya, mi Líder ¿Y usted está celebrando algo, o me perdí algún cumpleaños, una fecha, una boda? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, Líder? Mi Líder Pero eso no tiene agua, esa nevera Eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi Líder? ¡Ay, Líder! Me voy a beber una de estas, me tengo que meter una pastilla ahora, muchacho Estoy malo, Líder, pero mírame ¡Eso me lo va a quitar! ¡Cremi! ¡No puedo! ¡Sí, no puedo! ¡Se veintiocho! Todavía le faltan dos minutos ¡Pero fueron dos segundos! ¡Ah, mortal! ¡No te doy miedo! Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café, tal vez te tuviera un chín de miedo Pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Ivando, pa' que tú me digas por qué tú rompiste mi casa de Mami Bebé Café ¡No! ¡Soy el fantasma del TILIN! ¡Y no tengo que darle respuesta! ¡A mi cuento! A mí no me importa que tú seas el fantasma de TILIN, de TILON o de TILAN Yo lo que sé es que con el TILIN, TILIN me vas a quemar los bombillos y tú no pagalo en esta casa Ah, una pregunta más importante, TILIN Esas son las sábanas que yo las ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a una gente diferente Digo, un muerto diferente en mi posición Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo ¡Está bien, está bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Alto de ti! ¡Alto de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vamos a estar puñinos! Yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo ¡No aprendí a ti, no te vas a hacer! ¡Mami, mami! ¡Venga a verte, mermé, igualito a ti! ¡Déjame! Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame lo que tú buscas en internet Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes escondida Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro Papotico, tú te piensas pasar el día entero durmiendo Levántate que son las nueve de la mañana Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía Mira bien Crico, eran las siete ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver que son las nueve Ay, Dios mío, pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre Acotado en la cama sin hacer nada Son las diez de la noche Y tú no te has parado de esa cama No, ya sí es imposible Porque no puede ser las diez de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir a mí Que tú te duermes a las siete de la mañana Ay, no, pero si yo no me levanto Me van a dar siete años aquí Papotico, estas son horas de llegar Mami, ahora que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y yo aquí estaba, me gusta Mira, papotico, ve a tu habitación No, mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar Papotico, basta que no te voy a dar Pasa navideña, pasa en la vida real Pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas, sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo No, papotico, salve Que era preocupado por ti, que yo estaba Señor, aquí está su pescado Y su arrecito, como usted me lo pidió Con una bichuela Que la disfrute, señor Y esa señora en la ventana Mami Entonces, papotico Después de años sin comer frijoles Ahora eres un fiel fanático de ellos Así que como buena madre Te hice un menú variado Frijoles blancos Frijoles negros Frijoles rojos Arroz con frijoles Fideros con frijoles Cure de frijoles Pan con frijoles Y para que te bajes todo eso Un jugo de frijoles Y como tu vida necesita un poco de dulce Poster de frijoles Y te comes hasta el último Granito Papotico ¿Quién te dio permiso para salir? Sí, mami, salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, papotico ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas Ya yo venía, papotico? La barita no La barita no La barita no Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papotico, el cuello mío no es de hierro Oh Lidl, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos Vámonos, vámonos ¡Lidl! Nosotros acabamos de limpiarte piso Y ese piso No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Lidl Dale, Lidl ¡Ay, mujería! ¡Vámonos, caramba! ¡Ay, mujería! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No Yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! Vámonos, Lidl Lidl Mira para abajo ¿Cómo así, Lidl? ¡Te tengo! ¡Guau! ¿Pisaron el piso? No van para ningún lado ¡Entren! ¡No, no, Ale! ¡No, no, no! ¡Deja salir ni un macho todavía en esta casa! Esta juventud nunca aprende, comadre Sí, comadre Pero es tan creativo Por eso es bueno siempre andar con su piso Pero le falta, le falta Uber Sí, sí, sí Entra, venga ¿Va para el trabajo? Para mi casa que voy, mi líder Ok, ok Ah, pues no es esa de su casa Que yo la estaba recogiendo No, mi líder Esa es la casa de una carnita Que yo la estoy dando, muchachos ¿Cómo, mi líder? ¿Qué es eso? Mírese eso Déjame, déjame, déjame Mi líder ¿Y usted se está comiendo eso? Pero dímelo, ¿truco? Los movimientos de la culebra erótica Mi líder, llegamos a su destino Coño, mi mujer me está esperando Como media agresiva, mi líder Oh, eso es que La casa de mí yo la recogí Esa es mi carro ¡Guau! Ah, y la mujer que usted me enseñó Esa es mi mujer ¡Guau! Hoy, de su celular Yo llamé a la mujer suya Ella estaba escuchando todo ¡Sí, mami! ¡Mami, no! No es eso, lo que tú piensas 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 Mami, yo no me quiero quedar Donde está vecina Yo no la conozco Él me porta bien Que es una vecina Que se mudó nueva Que me dijo Que para lo que yo necesite Vecina Ay, vecina ¿Cómo está? Mira, a ver si usted Me puede cuidar pa' poticos Que tengo que hacer una diligencia De un pronto Vecina, yo le dije Que mi casa es su casa Pasa, mijo Pasa, pasa, vete para la habitación a jugar en incendio con la hija niña, vete, 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 vete. ¿Quieres jugar conmigo? Pero si yo gano, tiene que dame un besito. Hasta de mayo, y si tú quieres. ¡Aveño, niños! ¡Wow! ¡Ay! Señora, escúrseme. No, mi hijo, tranquilo, yo soy una madre moderna, yo soy como la inteligencia artificial, yo soy diabla. No, pero un tema muy liberal, mire, mi mamá me hubiera desaparecido del mapa, desintegrado. No, muchachos, yo soy tan moderna, que yo dejé que mi hijo se cambiara de género, ella, él, el de la foto. Perdón. Ay, lo siento. No, vecina, yo le voy a llevar a Papotico todos los días hasta que no me sale del cuarto. Usted me deja ese muchacho una semana y yo se lo arreglo y yo se lo dije. Papotico, ven a comer. No quiero, no tengo hambre. Ay, pero Dios mío, mami, hay que haya quejas en el lobby. ¿Qué pasó, Papotico? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso, yo voy a ignorar eso. Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha, Papotico. Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos desconectala. Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón, voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar a llevar evidencia. Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto. Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo, sácate esto de la boca! Si te caes, te voy a dar arriba del golpe. casi me convenciste pero tu sabes manejar esto toma tumbame esa botella de agua que esta ahi contratada tu te defiendes ya muchacho te queda en buena mano no me digas que te quieres hacer otro tatuaje dejate de joder otro tatuaje no no mojes el auto todavía pero te dije que no lo mojo escuchame pa ponete el buzo que hace frio mira no es un calor de lorca tengo frio es que te dije te dije que hacía frio me das tu buzo por favor ayudame que tengo que subir al techo a sacar las hojas te subes conmigo es el techo no me ayudas a limpar el techo te deseo lo mejor y lo mejor soy yo estoy muy enojado con mi amiga mejor amiga me había dicho que iba a venir a mi casa a la tarde para ayudarme a hacer las valijas porque me vuelvo a argentina que tengo mi show tipo 3 me dijo que estaba saliendo pero después de 2 horas no llegaba no llegaba no llegaba entonces decidí entrar a pier que es una aplicación que tenemos con todos nuestros amigos que muestra nuestra ubicación en tiempo real entonces entro primero que nada miren lo cool que se ve la aplicación te muestran los monumentos como el shongming city las pirámides la estatua de la libertad digo voy y ya veo que sigue en la casa pero no solo sigue en la casa sino que tiene 20% batería entonces le empecé a mandar un montón de mensajes y le empecé a escribir por el chat que tiene incorporado la reencontra mil putas y hago solo armando toda la palija con 100.000 500.000 cosas así que de pero bueno por eso les traigo esta aplicación pie si tenés amigos colgados esto es buenísimo porque podés ver dónde están en qué momento están aquí ahora están la cosa y aparte me podés buscar matispano guión bajo estamos en parís en notre dame me encantó no estamos en la basílica de luján no pero si ahí está el jorobado sacame una foto dale con la vaca como vos está re duro está re duro me parece que te has pasado un poco de y ahí está ya no apriete a ver esto es luján es el puente de luján ah pará pará este es un pelotudo vení para acá papá no agafo pelones ahora se me ve bien a mí se me va oscuro ay mirá el cabildo papá tenés que decir no que estamos en luján no entendés nada no decís nada me dijo pero papá ya estaba grabando qué estamos haciendo vamos para allá vamos para allá o mirá donde hablar tengo que filmar pelotudo uuuh qué pasó qué pasó ay mi pie uuuh estás bien ay sí por favor ayúdame levántame la bici la bici sí levántamela uuuh que rico son 23 cómo le hacemos te puedes transferir qué querés comer ay pero no traigo ay no importa yo te invito ahí estás no te he rechazado cómo rechazado me prestas qué bien te ves hoy cuidado aaaah ¿estás seguro que estás bien? sí ¿no quieres ir al hospital? no besos no chao no pero vení te llevo vení que te llevo nena aaaah ay para para que le qué te pasa viejo de mierda aaaah 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 tú con tu ex tu género homo sexual aaaah mira tu estatura aaaah tú igual de muerto después de salir de fiesta aaaah tú con esos labios de chimpancé aaaah tú igual de feos aaaah no no Mati Mati no te enojes basta cortala no Mati no te enojes bueno no me enojo pero venís a mi show el 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el teatro metro acá en la plata mira tú igual de rata a ver si ahora te abrís conchudo ¿no se abrió? ¿qué? aaaah 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 papá mirá este se me parece un perro imaginate tenerle que levantar la mierda con la bolsita y olor a culo que hay ¿cómo estás? ¿sabes dónde está el baño? hablo español yo pelotudo ¿qué remera te compraste papá? esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día ayer, hoy y mañana sos un borracho eh tres veces por semana bueno vámonos en mi auto dale que ya llego ¿qué auto Paco? ¿trataste de aaaah una limusín? no pelotudo está viniendo mi uve ¿cuánto sale esto? 5 dólares ¿y esto? 5 dólares ¿cuánto sale esto? y 5 dólares Mati estamos en un lugar que todo sale 5 dólares me parece que me remilputeo me encontré a Taylor Swift en Nueva York Taylor, Taylor, a picture, a picture Taylor después de la droga check it up, check it hola, ¿cómo estás? no te entiendo una mierda ¡ay, 15 pesos! si, son dólares boludo che, la cuenta de la Lu le va a salir carísimo ay, mirá, 3 pesos pero te dije que son 2 dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa boludo ¿dónde comemos papi? ahí, sale 99 centavos la Lu que olor a mierda vení, me sacás fotos porque con la real no nos da el presupuesto alguien le escribió la teta mirá, estoy en una pantalla ¿a dónde? allá me parece que me remilputeo no me gustó Mati, pero lo dejaste limpio arra aburrido esto, boludo boludo, te arrepuerto hay mucha fila pero me chocaste pero me cierran los carritos chocones ¿y qué tienes? ay, como gritan ay, se hizo de noche solo subimos a 33 juegos, boludo oye, Mati, ¿qué pasó? se me salió la rueda pero no íbamos a comer en la playa que lindo esté el hotel me cago, me cago, me cago ¿dónde está el barrio? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? para la playa pero tienes 20 años vámonos de fiesta no caes tan sol pero ya se fue bueno, si se fue porque llegamos tarde por tu culpa tengo frío ¿qué te pasa? ay, que acapulco el agua se te mete hasta en el bul escucha mi nuevo álbum Mati me tienes harto hola ay, no ¿qué pasó? ay, no ay, no, ¿qué pasó? te estoy jodiendo, boludo uy, boludo, te manchaste ¿qué tengo? chicho poroto siento que el arroz está bueno, pero ay, boludo, tenés un bicho no te muevas quítame, quítame, quítame cuando me las hacen a mí cuidado que te caes ay, boludo Mati, perdón no, no, a mí no me hables Mati a mí no me hables, se arraja de acá ese jarrón me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡un montón! también tengo este que a lo pago no, ¿cómo fue? yo te lo arreglé ahí te lo arreglé quedó como nuevo, ¿no? boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿y la sacaste? no, le tiré un libro arriba ay, mira, que te vas ay, no, boludo, lo he visto, lo he visto ay, mira las hormiguitas, qué lindo ay, mira, tienes una en el brazo ¡AAAH! estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿para qué los crearon, boludo? para polinizar mmm, qué olor a bosque ¿viste? qué bonito salió vos que te cagaste, ¿eh? comiste garbanzos, o qué cuando tu abuela te da dinero ¡Psst! ¡Javier! ¡Javi! Dime, abuela Mira, cariño, que te voy a dar una propinilla No, 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 abuela, no, no Que sí, hijo, que sí, toma Abuela, de verdad, que no hace falta Ay, que sí, que yo sé que lo quieres, toma No, pero no te levantes, abuela, de verdad, que no quiero el dinero Venga, no seas pesado, cariño, toma Ay, abuela, por favor, que no lo quiero Pero que es para que te compres unas chuches Que no quiero chuches Que vas a despertar a tu madre Vale, vale, pero de verdad, que no quiero el dinero, abuela Bueno, toma, y así le compras algo a tu novia Abuela, no inventes, que yo no tengo novia Bueno, toma el dinero ya, hombre Que no, toma, que no Que cojas el dinero, ¿me entiendes? Vale, vale, dame, dame, raro, cariño Y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela Hola, abuela Hombre, mi nieto favorito, ¿qué tal, cariño? Muy bien, abuela, muy bien ¿Cómo estamos? Uy, qué mayor estás Ya, ¿eh? Sí, sí Si tendrás hasta novia ya y todo Bueno, anda, vamos a comer Que te he preparado una sopita riquísima Uy, 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 uy Que me quemo, niño Ya veo, ya Bueno, a ver, corazón Dame tu plato Que te sirvo un poco de sopa Sí, toma, pero no tengo mucha hambre Que sí, corazón Que un poquito hay que comer Venga A ver si hay muy poca Uy Uy, niño Que se me han caído las gafas Calla Venga, que ya verás Qué rica la sopita, corazón mío Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más Mmm, que rica la sopita Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo diga, ¿vale? Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? Ah, no, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece Que te comas una naranja, hombre Che, Flaca, ¿puedo dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa Versace esto, boludo, esto lo vendemos por Mercado Libre A ver, espera Che, flaco, ponete a laburar, dejá de sonreír ¡A Taylor! Corre este pelotudo ¿Qué pasa, le pican los huevos? Pican a Montana Ay, papá de vuelta salí Ay, boludo ¿Cómo me quedo? Che, no, me convidó un poquito que me estoy cagando de hambre Boludo, hay alcohol gratis Mirá dónde llegó Che, ayúdame porque me está preguntando cosas en inglés y no entiendo la mierda ¿Quién es este? Pablo Picasso Se está fumando un porro Ya tiene cosquillas Pero se está moviendo la... las estatuas Me parece que está medio rara esta Ay, no me toques el piano Ah, nada, hijo de Lord ¿No estás seguro que sabes jugar en la pelota? Ay, amigo, mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca Aló Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo Ah Bueno Ya quiero Ya quiero La llamamos después de mi Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, y mi regalo Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? Ándeme a mi helicóptero que va a llegar Me va a venir a buscar Pará ¿Esto es tu outfit, eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola Hola, mamacita ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? Dame todo, flaco, dame todo Bájate el auto Bájate el auto Oye, pero Pero es que es lo que te pasa, John, loco Cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Mira, mami, ahí esperaste Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, marito Tú verás Vamos a darle No, porque va a tener de mí Tú verás Ah, te acordó, papotico Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, papotico Tú no puedes irse esta hora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que tú amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre A buscarte Tú me vas a tener que decir Dónde fue que ustedes amanecieron Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vas a un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí Cuando tu abuela te da dinero Yo soy Tata B Este es mi hermano pequeño George Psst, Javier Javi Dime, abuela Mira, cariño Que te voy a dar una propinilla No, no, no Abuela, no, no Que sí, hijo Que sí, toma Abuela, de verdad Que no hace falta Ay, que sí Que yo sé que lo quieres Toma No, pero no te levantes Abuela, de verdad Que no quiero el dinero Venga, no seas pesado Cariño, toma Ay, abuela Por favor Que no lo quiero Ay, pero que es para Que te compres unas chuches Que no quiero chuches Que vas a despertar a tu madre Vale, vale Pero, de verdad Que no quiero el dinero, abuela Bueno, toma Y así le compras algo a tu novia Abuela, no inventes Que yo no tengo novia Bueno, toma el dinero ya, hombre Que no Toma Que no Que cojas el dinero ¿Me entiendes? Vale, vale Dame, dame Raro, cariño Y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela Hola, abuela Hombre Mi nieto favorito ¿Qué tal, cariño? Muy bien, abuela Muy bien ¿Cómo estamos? Uy, que mayor estás Ya, ¿eh? Sí, sí Si tendrás hasta novia ya Y todo Bueno, anda Vamos a comer Que te he preparado Una sopita riquísima Uy, 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 uy Que me quemo, niño Ya veo, ya Bueno, a ver, corazón Dame tu plato Que te sirvo un poco de sopa Sí, toma Pero no tengo mucha hambre Que sí, corazón Que un poquito hay que comer Venga A ver, si hay muy poca Uy Uy Ay, niño Que se me han caído las gafas Calla Venga Que ya verás Que rica la sopita, corazón mío Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más Mmm, que rica la sopita Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo diga, vale Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? Ah, no, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece Que te comas una naranja, hombre Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas, seguro que nadie se da cuenta Ay, qué gusto Profe, huele a pies Es verdad, huele a pies ¿Qué más huele? Yo no huelo nada No entra, no entra ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, eh Yo no soy Por favor Javier, hay que venir duchado de casa, eh Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? Profe, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Estaba actuando ¿O era real? Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 ¿Eh? Ah, es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, que tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión a las galletas un año Cuando el profesor no viene a clase A ver, por favor, soy la directora Eh, vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera y no va a poder venir ¿Qué dice? ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya ha venido el profe! ¡Ya ha venido el profe! ¡Vale, vale, ya! Vamos a ver, no viene vuestro profesor Pero va a venir el de sustitución Venga ya, otra vez el pesado este ¡Que se vaya! ¡Yo no quiero! ¡Pesar! No, yo me voy, yo paso Yo no quiero que venga ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto quejarse, hombre Todo el día quejándose a la gente aquí ¡Cállate! ¡Hombre, mira que... ¡Hombre, mira! Yo no sé dónde estará vuestro profesor Pero vamos, que si viera esto Seguro que no vuelve ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Qué tarde es! Yo a clase ya no llego Bueno, venga ¿En qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi Hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí Bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas ¡Toma! ¡Claro, Gonzalito, tu favorita! ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña Verás, qué rica Te va a encantar ¡Qué buena pinta tiene! Sí, bueno, ya te digo Es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dedos un montón ¿A qué, sí, Gonzalo? ¡Sí! Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutar mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? No, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llamo a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames No la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? ¡Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier! ¡Cuatro! ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer ¡Eso es, Javier! ¡Eso es! ¡Sí, que está muy rica! ¡Sí! Cuando ves una película de miedo con tu madre Hola, Javi, feliz Halloween Hola, mamá ¿Vemos una peliculita de miedo? Eh, no, 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 que me da susto Ay, hijo, que sí, venga, que es Halloween Bueno, venga, vale Venga, que voy a hacer palo-palos ¿Eh? ¿Palo-mierdas? Mamá, ¿qué dices? Hay palomitas, Javier, hijo, que no te enteras de nada Ah, vale, vale Ay, bueno, ¿qué película vemos? A ver La muñeca asesina de su padre El terror de las cavernas El cerdito malvado Cachondas musculosas Ay, no, no, esta no Mejor vemos la del cerdito No, no, mamá, esa no, que da mucho miedo Javier, vamos a ver esta película y punto, ¿vale? Macho Que a mí no me respondas, ¿eh? Niño Ah, que también de una película de miedo Verás todo el susto que le voy a dar Voy a sustos a vida, güey Niños de antes, en el coche Venga, que nos vamos Javier, ¿te has puesto el cinturón? Eh, sí Eh, muy bien, espérate Que para mí parece que me estás costando Madre mía, es un muerto con el cinturón Eh, eh, vale Ya está Vale, vámonos Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? ¡Sí! ¿Y qué canción quieres? Eh, la del pato, Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? Venga ¡Ole! Encontra el patito, Juan Encontra el patito, Juan En la esquina del Tawán Eh, Javi, ¿quieres unos gusanitillos? Eh, vale Claro, venga, Javi, toma A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá Ay, espera, que me desato porque no llego Ay, mamá, dame Hijo, pero que no llego Eh, ya está, ya está Ya está Madre mía, qué complicación Y ábralo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? Que sí Perdón Niños de ahora, en el coche Bueno, bueno, la que se va a leer aquí hoy, hermano El Bugatti de mi papa ¡No vamos, tú, no vamos! ¡No, chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué, os mola el Bugatti de mi viejo, qué? ¡Estato flaminescente, hermano! Corre, ¿no? Eh, Raúl, Raúl, vas a atar el coche ahora mismo ¡Ostras, que viene mi pairo, tú! ¡Tan luego, chavales! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapa mundis de estos, ¿vale? Del mapa mundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Ey, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otaua ¿Cómo que Otaua? Otaua es más... ¡Ah! ¡Ah, qué asco! Cuando vas al baño en casa de tu abuela ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis Ay, Javi, espera a que yo termine ¡Hijo! Que no me aguanto, abuela ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale Hombre, ya, con el niño Javi, ¿te puedes saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encierra en el baño y no abre Mamá, ábrele el baño al crío Ya casi acabo Por favor, abuela, abre ya Ay, que sí, que ya salgo Madre mía, no tengo papel Abuela, por favor, date prisas Madre mía, la que he preparado ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela Nada, nada, Javi, nada, hijo Enseguida salgo Venga, abuela, por favor Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo Venga, abuela Enseguida voy, Javi Ay, madre, las gafas Colocadas que me costaron Sara, ya puedes pasar Javi, cariño Por fin, abuela Profesora, hoy es el cumple de Samuel Sí, sí Pero bueno, Samu Cumpleaños No, 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 no Venga, todos Cumpleaños Cumpleaños Celi Te deseamos Todos Samu Cumpleaños Celi ¡Vamos, Samu! ¡Felicidades, corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído He traído bombones para todos ¡Vamos, Samu! ¡Si no, vamos! ¡Vamos! Venga, Samu Reparte los bombones, cariño Toma, Juan Uno para ti Gracias, Samu Otro para ti Gracias Toma, Carlitos Un bombón ¿Solo uno? Pero bueno, Samu, tronco Bueno, es que me ha dicho mi madre Que solo uno por persona Sí, hombre Si la profe lleva ya siete Bueno, sí Pero... Pero porque soy la profe Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor, a mi madre no No, no, no Sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser Es que estés todo el día De chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad ¿Sí? Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada Le llamo del colegio de su hijo Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira La última que le hemos pillado Ponía A la profesora Carmen Que por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno Pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes Y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada No se preocupe Estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Cuando le suena el teléfono a la profesora A ver, Claudia El ejercicio 4 Perdonar, ¿eh? ¡Eh, qué temazo! Está el puto móvil aquí ahora A ver, por favor Paramos ya Ven Sí Sí, soy yo Ah, sí Ah, un segundo Es que estoy dando clase Un segundo A ver Me llaman del colegio de mi hija Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor Carlota Apunta a quien habla en la pizarra Venga Voy, profe Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime Cuando la cajera del supermercado Se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, Cari Te toca trabajar Venga Bueno, voy a llamar al Chesu A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Chesu? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica en el McDonald's o algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche Cómo le quiero Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, Cari Cómo, cómo pegan Maite, Maite El megafonillo que lo tienes activado Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado todo el supermercado Vaya, es verdad Ay, qué vergüenza Liños de antes En el día del padre Hola, papi Feliz día del padre Hombre, cariño Muchas gracias Gracias Mira, te he hecho un dibujo y un collar de macarrones ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver Toma, toma Por favor, qué bonito todo, ¿no? Sí Madre mía, mi niño Bueno, voy a probarme el collar, a ver qué tal Niños de ahora En el día del padre Eh, papi ¿Qué es el día del padre? ¿The Father's Day? Sí, sí Muchas felicidades Que estás ya mayor, ¿eh, papi? Pero tampoco te pases Bueno, bueno Vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae Toma, ábrelo, ábrelo Bueno, bueno ¿Esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación, papá Como la mía ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver ¡Ah, ja, ja, ja! Pero tampoco te rías de mí, hombre Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogerle tranquillo ¡Ah! Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago ¡Ah! Sí, sí, vete, vete Vale, gracias Hola, ¿se puede? Hola, pasa Vale ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio Antonio Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C Segundo C Muy bien Qué mayor Bueno, Antonio Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates Y me ha empezado a doler la tripo un montón Vale Muy bien Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio Pues siéntate en la cama y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale Ay A ver, Antonio ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas Vale Pues ya puedes sentarte Bueno, Arturo Antonio ¿Qué? No, que me llamo Antonio Bueno Bueno, pues tienes Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente Así que mira, Antonio Vas a coger este papel Y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale Pero no me dais ningún medicamento Si quieres te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase Ay ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Santi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? Es verdad Que no, Carla Que es de broma Si la cartulina la compré ayer, ya No te preocupes Que mañana la llevo Hola, mamá ¿Qué pasa? No, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana de clase Santiago Son las 11 de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando vas de excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Hoy va! Ay, qué césped más chulo Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? No, no, no Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar Uy La hora de la merienda Clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una pelota! ¡Sí! ¡Santi, pasa hermano! ¡Eh! ¡Toma, Rulas! ¡Eh! ¡Santiago, segundo aviso! ¡Perdón! ¡Oh, el tronco! ¡Qué aburrimiento! Yo me voy a echar unos tiritos los chavales ¡Ahí va, ahí va, ahí va, hermano! ¡Ahí va! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡Ahí va! ¡Toma, hermano! ¡Qué agonazo! A Nolo le tengo Un macarra Pero como toca la bola Tú, gorrilla Ven pa'cá ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro Como el bicho ¡Sí! Vale Pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! ¡El Rulas futbolista, hermano! Cuando viene tu primo a casa Javier ¿Qué, mamá? Levanta de ahí que tenemos visita ¿Visita? ¿Cómo que visita? ¡Pablito, tu primo ha venido a verte! ¿Pablito? ¡Pablito, no! ¡Que es muy pesado! ¡Que sí, que es muy majo! ¡Ven, Pablito, cariño! ¡Hola, primo! ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te has quedado un poco los huesos, ¿eh? Ya, yo, bueno Venga, pasarlo muy bien, ¿eh? ¡No, no, mamá, no te vayas! Aquí estamos jugando No, no, nada Solo hay un mandón Sí, sí Yo quiero jugar ¡Pablito, dame lo que es mío! ¡Joder, yo quiero jugar a algo! Pues es mío Anda ¿Estas medallas son de campeón? Sí, sí, pero no las toques Yo también soy un campeón ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón! ¡Pablito! ¡Pilla! ¡Muy bien, primo! ¡Lo has parado con toda la cara! ¡Tú también eres un campeón! Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? Y déjame jugar tranquilo, ¿eh, Pablito? ¡Ay, mamá! ¡Busanito! ¡No, no, no! ¡Oje, que es mío! ¡Pinta, me gusta! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¿Quieres uno? Cuando vas a la piscina con tus padres ¡Piscina! 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 ¡Sí! ¡Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh, mamá! ¡Es que, jolín, se me queda todo el cuerpo blanco! ¡Pues hasta que no te eches la crema no te metes al agua! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¡Eh, siempre así, hijo! ¡Venga, va! ¡A ver, a ver, tirate, tirate! ¡Javier! ¡Ni se te ocurra tirarte de cabeza, eh! ¡Eh! ¡Jolín, mamá! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre ¡Venga, que sí, un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Hola, mamá! Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, ¿eh? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Javier! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! Esa chica de Tinder, es todo lo que quería. ¡Hola, mamacita! ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? ¡Dame todo, flaco, dame todo! ¡Bájate el auto! ¡Bájate el auto! Oye, pero... No me gusta, Mati, pero... Lo dejaste limpio. ¡Está re aburrido esto, boludo! ¡Boludo, está re fuerte! ¡Ya hay mucha fila! ¡Pero me chocaste! Pero si eran los carritos chocones. ¿Y qué tienes? ¡Ah! ¡Ay, cómo gritan! ¡Ay, se hizo de noche! Solo subimos a 33 juegos, boludo. Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda. ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Bah! ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa. Pero tienes 20 años. ¡Vámonos de fiesta! ¡No cállate al sol! Pero ya se fue. Bueno, ya se fue porque llegamos tarde por tu culpa, for... Tengo frío. ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco. El agua se te mete hasta en el bulto. Escucha mi nuevo álbum. ¡Me tienes harto! Hola. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. ¡Uy, boludo, te manchaste! ¿Qué tengo? ¡Chincho poroto! Siento que el arroz está bueno, pero... ¡Ay, boludo, te eres un bicho! ¡No te muevas! Cuando me las hacen a mí... ¡Ay, boludo! ¡Mati, perdón! No, no, a mí no me habías. ¡Mati! A mí no me habías. Se arraja de la...